Te quiero para mí, por eso estoy aquí Te tengo una propuesta, tú has de decidir Muchachita te quiero a mi lado, vengo con todo, vengo por ti Chiquitita me traes enamorado, es del día en que te conocí Muñequita ya estoy decidido, ahora si te voy a enamorar Haré de todo para conquistarte, esta vez lo voy a lograr Esta noche te llevo a serenata, que suene la banda y retume las ventanas La neta quiero llamar tu atención, no hay pedo me amanezco hasta mañana Y esta noche ando perdido, ando prendido, porque quiero enamorarme y perderme entre tus brazos No me voy de aquí hasta que no salgas, ahí verás No me corre ni a balazos Y no me voy hasta que salga chiquita, por eso te traje la bandona Que me quieres se te nota lejos, tú también quieres estar conmigo Esta noche me pegó la gana, de rogarte, te va a gustar el ruido Esta noche ando perdido, ando prendido, porque quiero enamorarte de nuevo te lo digo Sé que viene una guerra de amor, y yo la quiero ganar contigo En la guerra y el amor dice que no hay reglas, por eso mi corazón se sigue haciendo enterco Esta vez voy con todo y por ti, bonita chiquita, en mis brazos ya te veo No, 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 no No, 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 no